Me presento, soy Gustavo Menéndez, Secretario de Extensión de la Universidad Nacional de Ritoral y en nombre de nuestra universidad le damos las bienvenidas a cada uno de ustedes que han elegido alguna de las propuestas de capacitación que estamos impulsando desde nuestra Secretaría con el objetivo central de acompañar la gestión de los municipios y comunas, fundamentalmente de la región. En este sentido, queremos felicitarlos también porque se han sumado a este programa de capacitación y anticiparles también que estamos diseñando para el año que viene una oferta más ampliada a partir del interés y la demanda de los municipios y de las comunas de la región así como también de las posibilidades de la propia universidad de poder llegar con estas instancias y estas propuestas de capacitación. Hoy nuestros municipios y comunas se extienden sus acciones en desarrollo local, en desarrollo económico, en temas vinculados al empleo, al trabajo, a las problemáticas sociales relevantes que se constituyen un flagelo a la población. Tienen que ver también en esta acción extendida justamente a lo que tiene que ver con la seguridad, las problemáticas que han aparecido con fuertes demandas sociales. Por todo ello, nuevamente la bienvenida y les agradecemos de haber elegido algunos de los cursos que estamos ofreciendo. Gracias.